Ahorita por lo pronto, alrededor los llevaban los 14 centímetros, me comentaban los especialistas, que es lo que se ha dilatado. Vemos el tema de la quema de neopreno, que es aparte, pues aquí ahora sí, el robo de la placa, de esta placa, que es donde se ve la separación. Sí es alarmante, pero estamos en tiempo para hacer las acciones adecuadas. Y nos damos cuenta que una placa de metal que estaba sobre este puente, pues ya no está, se la robaron. Esta separación del puente sí tiene una abertura que no se ha hecho más grande. Sí se necesita una reparación, efectivamente ya tenemos algún dictamen por aquí. Y seis inspecciones aquí en el puente. Un puente con una longitud de 430 metros que llevan de lo largo del puente. Y en los próximos días, Campoy, se tendrá que hacer ya el estudio final, lo que nos va a marcar qué es lo que va a necesitarse hacer en este puente.